Aseguran en Celaya un aproximado de 112 dosis de diversas drogas, entre ellas cristal, piedra base, cocaína y marihuana. Derivado de los patrullajes de vigilancia y prevención que realiza la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado y Policía Municipal, se aseguró una mochila en cuyo interior se encontraban las sustancias tóxicas. Los hechos se registraron bajo un puente ubicado en la autopista de la carretera Federal 45, donde se localizó una mochila de color café, misma que al ser revisada contenía lo siguiente, 75 dosis de cristal, 14 dosis de piedra base, una dosis de cocaína y 20 dosis de marihuana. Tras lo ocurrido, lo asegurado quedó a disposición de la autoridad competente. Gracias.